Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para volver a hablar de ARK en este nuestro canal y es que me habéis pasado este vídeo y me habéis dicho, Dani, ¿podías reaccionar a esta base? Me parece súper bonita y eso es lo que vamos a hacer, ya que estamos en el mapa de Aberration en ARK Ascended y veremos si se ve francamente bien o es un zurullete como, no sé, como un retrete, yo qué sé no estoy ahora mismo para pensar buenas rimas, buenas metáforas, buenas cosas lindas para vosotros porque mi vida es muy complicada, pero bueno, eso es lo que sigáis la pestaña de comunidad, ya lo sabéis así que nada, ahora vamos a reaccionar a este vídeo y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre vamos allá, en primer lugar vemos cómo es de un usuario, creo que es chino, si no recuerdo mal pues aquí tenéis su canal de YouTube y todas estas vainas que dejaré el vídeo en la descripción no me voy a arriesgar a decirlo porque lo voy a decir mal seguro vamos a llamarle para nosotros, para nuestra comunidad Aurelio Aurelio o Aurelia, disculpen si he asumido su género pues nos ha subido a las redes sociales este videazo bueno, ahí lo vemos, tenemos 3 pelines, esas aspas no sé qué sentido tienen, pero está bastante chulo bueno, ah, sean zonas para poner las corretas, igual, ¿no? bueno, 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 ahí las cocinas, esos hornos, no sé yo qué vainas son ¿tendrá algún mod? ¿tendrá algún mod, chavales? es que estoy ya un poco desconectado, si tienen algún mod, dejadme en la caja de comentarios porque, bueno, me imagino que sí, estas plantas, estas plantas no son de ar original, ¿no? esto será algún tipo de mod, pero quedan realmente bonitas esto es como una especie de salón del trono, ahí con el tambor no sé si que lo puedo ver bien estas setas tiene que haber mod esas torres los torreones también muy chulos, o sea, estéticamente está bien con esas escaleras así que van rodeando la estructura parece como el faro, ¿no? simboliza un faro ahí vemos un teleport o el replicator, no lo sé muy bien, con una reaper esto es un mod, esto es un mod que ya estamos familiarizados con él no me acuerdo como se llama pero lo de la ordenación de las cajas ahí vemos la mesa química bueno, una, muchas mesas químicas aquí todas las organizadores de Criopods pues está bastante, bastante bonito así que, ¿verdad? hay muchas cosas que se me van a escapar, seguro pero lo podéis pausar cuando queráis aparte que ya se pausa el vídeo el solo mi ordenador es así de simpático no sé por qué se pausa mi ordenador solo no le estoy diciendo que se pause pero ahí lo tenéis, pausado un beso sin 99 que déjado y No me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí veis la ubicación que ha elegido para dicha base. Una ubicación bastante chula. Ahí vemos de nuevo la decoración, las estructuras. A ver, es un poco caótica, pero me imagino que todo tendrá un sentido. Los huertos, las plantas, también se ve por ahí encima. Y pues las vestimentas, los diferentes trajes que se pueden conseguir en el juego. Y esta estructura de escaleras, creo que está bajante, bastante bonita. No sé si será muy práctica, pero estética sí que lo es, sí que lo es. Esa chimenea no sé si será también de moto. Es que hay muchas cosas que ya no sé muy bien de dónde las han sacado. Pero bueno, chavales, dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios. Si pensáis que verdaderamente es de las bases más bonitas que habéis visto en ARK, lo de ya la funcionalidad, pues habrá que ver. No tiene espacio para dinos, es algo también que llama poderosamente la atención. No se ven dinos en el vídeo, pero tendrá otro lugar para los dinos. Así que nada, si os ha gustado, dejad un buen like, suscribirse si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.